si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro buena tarde mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo siempre llevando las informaciones por acá como es de costumbre entonces señores hoy vamos le toca tratar un tema que afecta a mucha gente pero no sabe el por qué sucede y es que hay mucha gente muchos beneficiarios que a pesar de que tienen ya un tiempo meses o simplemente con la tarjeta supérate principalmente las nuevas cuando se verifican en la plataforma de aves en línea le dice que su tarjeta no pertenece o sea que no que usted como beneficiario no tiene subsidio cuando ya usted tiene su tarjeta y muchas veces le dice que no pertenece a tarjeta ambiente a cédula ambiente vamos a explicar el por qué y también vamos a hacer un comentario les recuerdo que antes de continuamos desarrollando el tema si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones que le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar de equivocarte pues si me gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar de equivocarte que no estoy que realmenteGE no es obvio que aquí es lo que estamos viendo mari la sistemas de pertenecer con muchos beneficiarios como ustedes no pueden ver por ahí miren lo que dice ahí ahí dice que lo voy a ampliar para que ustedes lo vean y lo puedan apreciar mucho mejor ahí dice esto fue una célula que yo verifique y oigan lo que dice cédula no pertenece a beneficiario tarjeta ambiente comprende o sea que ese beneficiario no pertenece al subsidio eso es lo que quiere decir ahí ahora bien porque dice esto a pesar de que mucha gente tiene tiene las ayudas y tiene la tarjeta muchas veces esto le pasa a beneficiarios que incluso están cobrando cobrando todo el pasado tipo de personas 1 a beneficiarios que ya son nuevos prácticamente tienen varios meses cobrando y le dice eso que no pertenece porque sucede eso pero también le sucede a personas que no están cobrando pero también son nuevos comprende a la gran mayoría de las personas que le sucede esto fue porque cambiaron su tarjeta o recibieron tarjeta principalmente tenemos personas que nos han reportado que tuvieron ese inconveniente el inconveniente de enero y febrero de este año señores recuerden el fraude colosal que hubo le cambiaron su tarjeta y están cobrando y como quiera en la plataforma le dice eso lo primero es que si usted se verifica en la plataforma y le da esta situación si usted está cobrando de manera normal no se preocupe a pesar de que usted no puede verificar por los subsidios que usted tiene no se preocupe ahora bien hay otros beneficiarios que no están cobrando y no puede hacer no pueden acceder a la plataforma eso podrían preocuparse un poquito más qué es lo que sucede con estos beneficiarios lo siguiente estos beneficiarios no le ha sido creado el perfil en la plataforma simple y sencillamente por eso al parecer el documento cuando esto sucede es posible que el documento se haya extraviado porque porque este documento verdad se lleva al sistema son técnicos que lo tienen que crear el perfil al beneficiario parecer el documento de solicitud de creación del perfil se travió y por eso o está por ahí tirado o debajo de muchos papeles verdad y el técnico no lo ha encontrado y por eso no le ha creado el perfil valga la redundancia otro caso podría ser mucho trabajo acumulado y también por ende no le ha sido creado el perfil principalmente a los beneficiarios nuevos que les sucede este problema pero en el caso de que si usted está cobrando ya no hay ningún problema señores y quiero que sepan que es posible que hasta los nuevos beneficiarios puedan cobrar sin crear el perfil por eso no tienen que preocuparse ahora bien vemos que hay como una falta de tiempo hay una falta de tiempo con respecto a lo técnico como que no avanzan a la solución de este tipo de problemas porque son las mismas personas que están reportando el mismo inconveniente una y otra vez parece que están en otras cosas valga la redundancia y debería haber una mejor coordinación para que estos problemas se resuelvan pero quiero que sepan que no es un problema grave la creación del perfil que usted teniendo su tarjeta y no salga en la plataforma no quiere decir que usted no vaya a cobrar valga la redundancia porque ya usted tiene su tarjeta a pesar a pesar de que hay mucha gente de que hay mucha gente que le han estado entregando esta tarjeta que no sirven no sabemos todavía si el problema del banco o problema de la misma administradora de subsidios sociales señor agente que le entregaron que son nuevos beneficiarios que tienen dos y tres meses con la tarjeta y la tarjeta no sirven nosotros hemos tratado este tema en diversas ocasiones entonces nosotros quisimos decirle a las personas que tienen este tipo de problemas que se comuniquen con la administradora de subsidios sociales ¿me entiendes? para que soliciten la creación de su perfil por parecer el técnico ha tenido inconveniente y ha atraviado el documento y por ende no puede acceder a la plataforma de ADES en línea yo quiero hacer un comentario breve también porque yo no pienso tomar mucho tiempo el domingo ustedes tienen que descansar miren por más que no queramos hablar de política nosotros como dominicanos tenemos la obligación de tratar estos temas en los últimos días ya se han tomado algunas medidas unas buenas y otras malas la medida de que a las personas que roben que atraquen se le pueda perseguir y meter presos sin previa querella eso fue una ley que se aprobó en los últimos días eso está muy bien eso está bien ¿me entiendes? siempre y cuando se compruebe señores no persigan a la policía si ustedes saben que usted no va a comprobar que una persona que una persona que una persona no ha cometido un delito no lo persiga no lo persiga comprende porque por ahí es que vienen los problemas pero está bien porque hay mucha gente que atraca y que roba y nadie le pone una querella incluso hasta por miedo no le ponen la querella por miedo y debería haber un mecanismo efectivo donde las personas puedan suministrar información señores de algunas personas que cometen delito constantemente y que nadie dice nada porque le tienen miedo ¿me entiendes? le tienen miedo al delincuente en las calles y en los barrios que son como hombres y una persona tranquila un hombre o una mujer de trabajo que solamente quiere tener paz con su familia no quiere estar en problemas pero debe haber un mecanismo para que ese tipo de personas se le pueda denunciar y que se puedan mandar pruebas sin poner en juego la identidad de estas personas pero también siempre hay un pero señores a dos medidas que han tomado en los últimos días que yo no estoy de acuerdo señores salimos de una pandemia una pandemia y una crisis que todavía no hemos salido la gente se lo está llevando el diablo en la calle me disculpa la palabra a la gente se lo está llevando el diablo en la calle como puede ser posible principalmente en la capital donde hay cientos de miles de personas que viven señores de algunos lugares de igoteca de entretenimiento como puede ser posible que prohíben las bebidas después de las 12 de la noche pero todavía todavía hay una medida peor y es que después de las 10 de la noche no se puede hacer ruido o sea un negocio no puede prender música en la capital después de las 10 de la noche estamos en medio de una crisis y donde hay mucha gente que vive de eso como usted puede creer eso fue una medida errática y que va a tener resultado completamente negativo tanto en el gobierno como en la economía nacional como se van a sostener esas familias que viven de eso y que trabajan por la noche usted no puede eliminar un problema si no encuentra señores la solución lo primero es que a esa gente usted tiene que que brindarle una solución usted no puede cerrar algo sin abrirle una puerta no cierra una puerta sin abrir otra porque se va a quedar encerrado completamente de que van a vivir esas personas van a tener que volverse delincuentes también señores la gente que trabaja de noche y que vive de eso no le va a quedar otra que ponerse a atracar también porque ustedes creen que los delincuentes atracan y roban es porque les gusta señores a un delincuente no le gusta robar ni atracar pero es el medio que ellos entienden que es fácil que no es fácil porque ponen en juego la vida de ellos y lo de otros señores atracar no es fácil yo nunca lo había hecho imposiblemente usted tampoco pero atracar no es fácil son decisiones que tiene que tomar una persona que no puede ser fácil y que no me diga a mi que a un delincuente le gusta eso eso es falso completamente pero es la única solución económica que ellos encuentran fácil para ellos a esa persona usted tiene que brindarle una solución a su problema para que ellos puedan dejar señores no al trabajo hay una crisis enorme acabando con la gente la gente está pasando hambre la gente la gente está pasando hambre en todo el país pero el gobierno vive en una burbuja que no se da cuenta de eso no le afectan los problemas del pueblo no le afectan comprendo entonces hay que buscarle una vuelta que no sea prohibiendo cosas que van a afectar más o que van agravar más la situación dije que iba a ser breve pero no es así déjenme decirle una cosa hace yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que yo le voy a decir hace varios meses yo dije apuesto cuando señores están haciendo muchas encuestas muchas encuestas principalmente los empresarios están haciendo encuestas hace varios meses había el presidente Luis Abinader tenía un punto por encima porque creo que sepan que las encuestas están por encima están dando por encima a Leonel Fernández del presidente Luis Abinader y es por las decisiones que ha estado tomando y yo le voy a decir una cosa hace varios meses dije cuando estaba cuando Luis Abinader estaba por encima de de Leonel Fernández dije apuesto que por las decisiones que está tomando dentro de dos meses habrá un empate entre ellos y así fue luego dije que que Leonel Fernández estaría por encima en los próximos meses de Luis Abinader y así es dije que era un punto y valga la redundancia ya las encuestas están dando a Leonel Fernández con dos puntos por encima del presidente Luis Abinader y le apuesto le apuesto que con todos estos problemas que está afrontando el PLD y las malas decisiones que está tomando el gobierno porque el PLD está recibiendo palos fuertes señores son miles de personas a nivel nacional que cada día más se van renuncian del PLD para pasar a la fuerza del pueblo mucha gente que no brega con redes sociales no lo sabe pero esa es la pura realidad entonces eso le favorece a Leonel Fernández entonces estas malas decisiones que está tomando el gobierno va a llevar que la popularidad del presidente siga bajando y como todos sabemos que que entre los gobiernos más próperos que ha tenido la República Dominicana ha sido la de Leonel Fernández esto apunta a que Leonel Fernández seguirá en las en cuenta y seguirá alejándose más de manera positiva a favor de unas elecciones del 2024 presidencial señores es posible que lo dije incluso varias ocasiones si el gobierno cuando se abran cuando ya estemos en campaña si el gobierno continúa en una burbuja en su en su burbuja presidencial él va a pirar se va a reelegir porque ya los eh incluso los los ministros y los incumbentes lo están promoviendo y están haciendo su campaña reeleccionista a favor de tu gobierno pero quiero que sepan que si él es inteligente cuando llegue el momento de tomar la decisión él tendrá que darle paso a otro del PRM y no a pirar eh nuevamente no optar por la reelección porque podría llevar una derrota en el 2024 así como el como eh así como el pueblo votó no por el PRM señores porque tienen la gente tiene que entender que en el 2020 no se votó por el PRM se votó por un cambio que quería la gente y ahora vemos que el cambio ha sido algo extraordinariamente falso y por eso también hará lo mismo en contra del PRM así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones nos vemos a las 8 de la noche en un directo como el que hicimos anoche Dios mediante y existe la posibilidad de que si llega alguna información que tengamos que sea importante también la estaremos pasando antes de la hora chao se le quiere mucho y hasta la próxima